...de junio en Arroyito, ayer movió la manada Tito y cuando llegó andaba un potrillo galopando a la costa de una laguna era el hijo de la comadreja, ayer murió la vieja comadreja del Tito Saluso, aquella de tantas topadas donde hoy anda el chicharrón y algunos de otros potros, se fue la picasa de las varillas payadoras quedó un potrillo guacho relinchando la manada, Tito pensando en cosas del destino y estos hombres que hoy se encuentran aquí llenos de historia Estoy esperando señores, el campo grande, el Héctor Acosta, el cortito bueno, es bueno el pico de José Otegi que le salió el trote, a Costita se sonríe, Mefriani la improvisa el cielo, la tiene la comadreja Saluso, la está de duelo, Mefriani la improvisa y en la historia más pareja, ramello en esta jornada habla de la jineteada, historia es la comadreja y hay una troma azuleja que brota en el corazón por Acosta y su garrón yo me quedo haciendo posta y voy a cantarle a Acosta que puso su corazón si hay que hablar de pingos bellacos en esta categoría, este es uno de ellos ahí anda el viejo festivalero de Claudio Franco quien nos recuerda alguna de las topadas inolvidables, el limpo donde un oriental se le sentaba aquellos de las tierras de Guaraní hablan de los charrúas y de otra historia ahí anda el Claudio Franco que junto a la figura de Ramón, del Tres Plumas, de San Cruz recogida en el país de su pago de curtiembre ahí anda el Agustín Valerari chacoteando con estas cosas que nos quedan del camino y de las historias chicas que a veces se vuelven grandes cuando uno busca la palabra y la encuentra quizás en un saludo nada más ahí anda el Merson Mármol y acá hace 4 o 5cientas atrás se llevó un premio después que se bajó de apadrinar voy en el duro compromiso de topar este pingo nada más y nada menos que el festivalero de Claudio Franco palo número uno el campeón del pueblo un día le gritaban de galope cuando daba vuelta en Jesús María es el Rafita Prat, un apoyador el pingo de la marca de Escobar si, se llama el grito es el Rafa del pueblo de tanta historia de estrellas que los custodian y de coraje que rebalza uno de la familia Prat, un apoyador usted le pone palabras el Rafa Prat, una va a jinetear y yo le improviso un verso con toda el alma en este lugar inclinando y preparando ya pronto van a alargar la fiesta de rollo leyes que se vuelve popular MR Correlón la tierra santafesina hoy se parte en la mesa del pueblo se vuelve bonovía en el paisaje y me quedo aquí esperando que corre el atador del palo número uno buena suerte para el mozo que enseguida va a alargar y el trigo de la esperanza que se debe cosechar el sueño de los poetas que al pueblo nos falta el pan el sueño de los poetas que al pueblo nos falta el pan oh Rafita caballero buena suerte en la cuestión yo invento con toda el alma en el viento una canción para cantarle a este mozo el que un día fue campeón para cantarle a este mozo del pueblo ha sido el campeón así es compañero con la batalla de San Lorenzo que no dicen que duró más de 20 minutos con de arrojado coraje el sargento cabral que sabró la vida al padre de la patria de esa historia santafesina payador estoy esperando un tiempo de jireteada se va el pingo de Escobar que se llama el gringo se va el Rafita Prátula emoción penúltima de la rueda clina del mediodía de Arroyo Leyes ha llegado el mediodía dice ramello patrón yo me voy buscando Néstor para el lado del fogón ahí anda don Pedro Clín un gran amigo asador y jinete de la historia del tape aquel payador ahí anda don Pedro Clín a la vera del fogón se va el rafas se va el rafas se va el rafas la campana cantó con la boca para abajo la bandera flamen a la vera de un río lleno de historia se va se va Facundo se va el Rafita se va el Rafita se va el gringo atención se va el pingo de Escobar tiene mentales buenas el overo eh ahí anda el Luis atento a la jugada que hoy tiene un duro compromiso en una overa Luisito pero después de contar esa historia se lo quitó de la mano salió el Rafa Prátula la hizo dos en una le aflojó y no lo baja más es el campeón al Rafa Prátula tremendas notas payador cuál será la mejor no sé me quiero quedar en Arroyo Leyes no quiero ser golondrina ser calandria y disfrutar de las fiestas de los cordobitas es capaz de que un tirón en la pierna haya sentido este es un mozo aguerrido repito que fue campeón hago una improvisación y voy a decir de repente este muchacho valiente y no es por hacer carátula que sea un aplauso paparátula el gigante de la gente cofini auxilios cruas y remorques en todo el año encontrarnos en Avenida Perón 39 09 Santa Fe cofini auxilios un vuelo 52 52 60 agradezco mucho por estar en mi canal acá nosotros vamos de youtube de la mina un arroy campero que de la próxima monta a algún lado contanos un poquito para el público acá ahora en la tarde si os quiero vamos en la categoría Bati con la que saca todo lindo saludo a toda la gente ahí anda Hermes Ormármol que típido anduvo aparinando y un día ganó un premio en esta fiesta y hoy el duro compromiso de cerrar semejante rueda con semejante pico creo que es un regalito de la casa cerrar esto pico de montas especiales y este niño que por algo ha confiado Ramón y su familia al cierre de la rueda ahí estoy esperando al viejo saino de curtiempres si al festivalero del claudio franco que tiene uno de los engrillados dice un mestizo papadre de su manada pero estoy esperando un tiempo de jileteada se va Emerson Malmol cerramos la rueda categoría clina de los diez años de arroyo leyes espallador pentagramas de poesía se vuelve décima y hoy le escribe López de Roja El pentagrama del río me está invitando a escribir eso que quiero decir Ramello es un desafío este es el sueño mío abarazar una viguela el camino es una escuela a veces linda o pésima y esta es la edición décima similar a Espinela el viejo poeta aquel que escribió en los diez renglones y habló de las tradiciones llegando a América fiel yo pinto con el pincel décimas improvisadas en la histórica patriada de este espectáculo amigo es verdad como le digo que se llama jileteada y ahora voy al palo dos la décima improvisando la rima se va buscando con el alma y con la voz yo le doy gracias a Dios diría espontáneamente mi viola históricamente en otros tiempos fue un árbol y ahí está el jinete mármol que es un muchacho valiente roticería Virgen de Guadalupe las mejores comidas en edición estamos de lunes miércoles mediodía y noche ruta 1 km 12 500 roticería Virgen de Guadalupe el chumano el tirador señores el gordo campero con el nacho a costa se acomodaron para mirarlo mejor en el hilo de arriba se apoyaron estoy esperando un tiempo de jileteada el jueves entrega de utilidad en Guadalupe María sí señor el día jueves el 16 pero estoy aquí por cerrar esta rueda se va el coronita blanca de las patas del lado del lazo es el viejo festivalero de Claudio Franco atención al ruedo se va Emerson mármol se bajó de apadrinar y se le sentó el saino atento Monchi a la jugada atento a la jugada Monchi estoy esperando un tiempo de jileteada cuál será la primicia de esta la llevará Fiesta Gaucha Daniel San Luis será el zorrito con el sueño con el sueño de Mabel y su provincia de Santa Fe no sé se la quitó de las manos arrancó grande le apocó el cuerpo le mostró la cabeza que el tremendo cierre no lo baja más no lo baja más si, 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 si con el aplauso Emerson mármol Ponchi me grita Ponchi me grita hay vuelta de honor no importa que se desgarren las gargantas en la fiesta de Arroyo Leyes los abrazos que con gana nacen de esta manera una fiesta sin frontera y recién es la mañana hay una copla paisana por mármol y ha jineteado vuelta de honor ha logrado y yo me quedo diciendo el pueblo lo está aplaudiendo y ya está listo el asado él lo parió que él lo paga el carregado de mediodía que sea un solo aplauso para Emerson mármol que sea un solo aplauso había confiado a la familia en este cierre y se dio y se dio para que Emerson gracias Diego bien dijo bien para toda la gente para toda la gente y para Ramón bueno para Ramón para la familia y para el pueblo que mi amigo de barba y de la gorra colorada en un ente sepa que el mundo está dando una vuelta de honor el celular dio la tecnología en el mástil del montado un hombre libre de galope que se llama Emerson mármol cerró la nueva categoría clina de arroyo leyes que nota que pintura que poesía que momento que palabras payador encontrará en la vuelta de honor del cierre realmente el aplauso por supuesto que renovamos en esta gran fiesta en estos 10 años de la fiesta de los jinetes pasa la marcha parcero y la bandera argentina y una trova cristalina hace más lindo el sendero ha terminado y el cuchero está listo si señor adelante animador mármol pasó de a caballo el sol me prestó los rayos cerró la vuelta de honor los vamos a los jornal indios a ver estoy con la duda de este amigo de gorra colorada de ayer que los vino a saludar hijo de Carlita Pindrae no no nada que ver no no estamos en la duda de ayer ya hablamos ahora hacemos la nota no 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 aquel del picor no este que está firmando acá no del picor amigo mío no no este que está acá porque le ha hecho una nota a pucheta va y tiene un montón de seguidores ahí al tape al tape a un tape chanaya le hicimos la nota también al tape ya le hizo si quería que lleguemos no no lo dejo porque no vamos a estar a la altura bueno a Néstor Ramello le hizo nota no no gracias ¿cómo que no? no le hizo nota bueno gracias vamos a comer el asado panchi eh ginequeando fiesta gaucha lo vamos a comer a disfrutar de la parrilla de toda la familia espina ya compañera que bueno es un momento único ir a comer el asado arroyo le hizo ¿qué te parece? por supuesto muchas gracias Néstor Ramello Nicolás Membriani así como el tape chaná el indio pampa retorna en un ratito nada más semejantes animadores espalladores y decidores que visten de fiesta realmente a este momento especial bueno también a fiesta gaucha este programa así cerramos entonces eh el señor Néstor Ramello acá tape chaná saludando Carleto Membriani que espectáculo eh cada una de las figuras que nos van a adelantar la jornada y hacemos una pausa breve y nada más que nos vamos a estar presentando a los reales del Chalamet reflejo de tradición y también acá los chicos de Quileteando que estaban trabajando eh muchísimas gracias que hacen y brindan gracias ø graciasdoes